En su pantalla tenemos el sorteo de un kit básico de recursos profesionales. También tenemos el sorteo de una certificación de aprobación que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, queridos participantes, y adicional a todo esto, un material educativo. El día de hoy vamos a compartir con grandes expositores. También recordar los avales que están certificando este evento. Los programas de Levens que puedes visualizar en este momento como los International Partner Levens de igual forma, los Creative Staff, el voluntariado no remunerado de marketing con su finalidad de desarrollar habilidades de communities en los estudiantes. Tenemos también prácticas pre-profesionales y a su vez alianzas estratégicas. Cualquiera de estos eventos, tú puedes ser parte de estos programas. Agradecemos, por favor, a nuestros aliados estratégicos que nos han venido colaborando en cada una de nuestras labores de este evento. Vamos a compartir el día de hoy el cronograma número cuatro. Vamos a ver lo que es la importancia de la nutrición para la prevención de enfermedades en el adulto mayor. Me confirman, por favor, en el chat las personas si nos pueden escuchar correctamente, si el sistema de audio se encuentra en orden, por favor. Sí, perfecto, Ruth Condoy. Muchísimas gracias. Si se escucha, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a poder continuar. El día de hoy vamos a presentar a la Máster Nicole Rodríguez. El tema de hoy que vamos a compartir es importancia de la nutrición para la prevención de enfermedades en el adulto mayor. ¿Quién es ella? Ella es licenciada en nutrición dietética y estética por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. A su vez, es máster en nutrición personalizada y comunitaria por la Universidad de Valencia, España. A su vez, miembro de la ANUC 2019 en la actualidad, que es la Asociación de Nutricionistas del Ecuador. Máster Nicole, en este momento, le vamos a habilitar como co-anfitrión, por favor, para que pueda habilitar su audio, compartir sus diapositivas y habilitar su cámara, por favor. Bienvenida y muchos éxitos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, creo que estoy ahí ya compartiendo mi pantalla. Espero que ya se haya podido visualizar. ¿Sí me puede confirmar? Sí, claro que sí podemos visualizar. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias una vez más, sobre todo a Leven Capacitaciones por la invitación del día de hoy. Mi nombre es Nico Rodríguez, como lo han mencionado ya en mi presentación previa. Yo soy licenciada en nutrición, especialista en nutrición clínica y cirugía bariátrica. El día de hoy vamos a impartir una pequeña charla, aprovechando que hay asistentes, muy pocos asistentes, es decir que podemos realmente hacer las preguntas que sean pertinentes, ya sea durante o el final de la competencia. Estoy presta a poderlas responder. Sobre la importancia de la nutrición en la prevención de enfermedades en el adulto mayor. Declaro que no tengo conflictos de interés sobre esta charla. La siguiente va a tener un desarrollo sobre la demografía del adulto mayor en el Ecuador. Las patologías más frecuentes, de las cuales vamos a hablar principalmente sobre la sarcopenia. Cómo como especialistas en nutrición de la salud podemos diagnosticarla. Vamos a hablar también sobre el abordaje nutricional de esta y las recomendaciones de la suplementación en el caso de ser necesarias. En el Ecuador, con cerca de mis casi ya 18 de hecho, millones de habitantes, nosotros presentamos un ritmo de crecimiento poblacional menor a las décadas pasadas al día de hoy, con cambios muy importantes sobre la composición a nuestros hogares. La demografía actualmente está cambiando de forma acelerada y la tendencia registra que se dirige el aumento de la población adulta mayor, por lo cual es un producto de múltiples factores, ya sea por la disminución de los niveles de mortalidad, menor fecundidad, reducción del número de hogares o la decisión de tener menos hijos por familia. En efecto, el promedio que arrojó el censo en el 2010 fue de 1.6 hijos por familia en comparación o en relación hacia el cual se hizo en el 2001, que fue de 1.8 hijos por familia, inclusive con una diferencia bastante grande sobre la de 1990, que era un promedio de 2.3 hijos por familia. Según la evaluación que se hizo en el 2010, se evidenciaba una fuerte participación en el segmento de población joven, la cual aproximadamente el 50% correspondía a la población menor a 25 años, el 31.1% a la población por debajo de 15 años, y solamente el 6.5% representaba a la población mayor a partir de los 65 años en adelante. Sin embargo, a los factores mencionados anteriormente, se espera que el aumento de la población adulto mayor sea relevantemente más alta en proporción a la actual, así que se espera que en el 2050 haya un promedio de un adulto mayor por cada seis habitantes en el Ecuador. Esto lo podemos ver en la publicación del Banco Internacional de Desarrollo de hace tres años, a las cuales hablaban inclusive también sobre la dependencia y la atención del adulto mayor en el Ecuador. Dando a conocer todo esto, sabemos que también hay múltiples estudios, más que nada en el Ecuador, muy bien, hablando sobre las patologías más relevantes que presenta el adulto o las patologías más frecuentes. Sin embargo, primero hablemos también sobre lo importante a considerar, mediante los cambios fisiológicos del envejecimiento, que podamos hablar principalmente sobre la anosmia o anosmia, que es una disminución de la percepción del olor, al igual que la menor capacidad o percepción de sed en el adulto. Muy bien, eso lo conocemos como adipsia o la predisfagia, o una disfagia, ya sea esta, fisiopatológico o presente misma por la edad, una incapacidad de deglución en el paciente, pérdida de la masa muscular, pérdida de la dintinción, disminución de la acidez gástrica, enfermedades degenerativas y neurológicas principalmente, lo que todo esto conlleva una polifarmacia en el adulto mayor, lo cual puede repercutir principalmente sobre la salud hepática y renal. El envejecimiento conlleva un aumento de trastornos de enfermedades, sobre todo endócrinas, que puedan alterar a la amostasis de la glucosa, pueden generar una sarcopen en el adulto, la disminución de la matriz ósea mineral, enfermedades autoinmunes y degenerativas, y todo esto está estrechamente relacionado con su inseguridad social, económica, y la salud, ya sea esta, por la misma evolución de la edad. En el Ecuador, según los datos tomados por la INEC, en las estadísticas de la salud y egresos hospitalarios, que tenemos registro del 2016, tenemos datos que nos confirman sobre la mayor tasa de movilidad según ciertas patologías o enfermedades, en las cuales indicaban que dentro de las 20 principales causas de movilidad que afectan al adulto, costaban el hiperplasia prostática, neumonía no especificada, insuficiencia cardíaca, hipertensión esencial o colelitiasis. Los hombres o el sexo masculino era más proclive sobre las enfermedades cerebrovasculares, pulmones o pulmonares, hernias y hiperplasia de la próstica prostática, siendo esta, de hecho, una de las mayores probabilidades de la tasa de movilidad, con 21.2% y algunas alteraciones digestivas. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la causa de movilidad principalmente era afectada por sobre todo diabetes mellitus, ya sea esta insulina o no insulina dependiente, hipertensión arterial o trastornos génitounitarios. En el caso de los trastornos gástricos, también una de las mayores frecuentes en la movilidad en el caso de las mujeres eran por colelitiasis. Pero, leyendo el paper realizado en el 2016, y sobre todo también sobre datos que nos confirman en el caso del adulto mayor, una de las condiciones que de hecho ya no se lo considera como signo, sino ya como una enfermedad, coincidentemente todos estos pacientes también tenían una condición llamada sarcopenia, que se encontraba en todos los casos y distinto a la patología o enfermedad. Así que el día de hoy nos vamos a centrar en el tema sobre el tratamiento de la sarcopenia en la parte nutricional. Sabemos que la sarcopenia fue denominada, de hecho la sarcopenia es de origen griego, es denominada por la palabra sarco, que significa músculo, carne y penia, que significa la pérdida de la pobreza de la masa muscular, en la cual el doctor Irwin Roosevelt, en 1989, ya toma por primera vez este término para describir a la sarcopenia como la pérdida de la masa muscular esquelética durante el envejecimiento. Y actualmente ya se la considera o se la cataloga como una patología tenida inclusive en código CIE-10. Pero ¿qué es la sarcopenia? O sea, ¿cómo podemos nosotros definir la sarcopenia como una patología y cómo esta interviene no solamente por el efecto de la edad, sino también por ciertas otras condiciones que no tienen que ver inclusive sobre el deterioro de la edad, sino también por alteraciones crónicas crónicas o enfermedades, sedentarismos o malnutrición? La sarcopenia nosotros la podemos considerar como una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético que comienza con la disminución de la fuerza, luego con la disminución de la masa muscular y finalmente con el rendimiento físico del paciente. Esto puede ser justamente una condición normal, ya sea por la edad, como lo había mencionado anteriormente, pero puede, en el caso de que sí coexiste otro proceso fisiopatológico, la sarcopenia puede acentuarse, como hablábamos sobre enfermedades crónicas que tienen una mayor prevalencia, como la diabetes, hipertensión sanguínea, tumores o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede ser también por la malnutrición, ya sea esta por la disminución de la ingesta kilocalórico-proteica por condiciones de pronto, justamente los cambios fisiológicos del paciente adulto mayor, por la capacidad de deglutir, por no poder masticar de manera suficiente, por inapetencia mismo, generada por la anorexia por el tiempo o en su defecto por condiciones socioeconómicas. Puede ser también esta agravada o crónica, ya sea por sedentarismo, lo cual disminuye la síntesis proteica, de las células también satélites y esto de aquí todo genera una mayor complicación, una gravedad, una cronicidad sobre la sarcopenia ya existente en el adulto mayor. ¿Cómo nosotros, como especialistas en nutrición, como profesionales en la salud, podemos diagnosticar en consulta de manera ambulatoria o en nuestra consulta en el área clínica hospitalaria? Muy bien, recordemos que la sarcopenia que está relacionada al envejecimiento no afecta a todas, igual en la población. Está ligada sobre todo a diferentes y múltiples factores que se encuentran en cuanto al estilo de vida o sedentarismo, como le habíamos hablado de manera anterior. Muy bien, ¿cómo diagnosticamos a la sarcopenia, la medición de la masa muscular y la fuerza principalmente, determinando ciertos puntos de corte, lo cual lo podemos hacer en consulta. En el caso de que no tengamos materiales suficientes como para un diagnóstico, vamos a ver una metodología mucho más práctica, que es la medición de la circunferencia de la pantorrilla del adulto mayor o determinando ciertos cortes para poder dar correlación del riesgo de la aparición de la sarcopenia en cuanto a la fuerza. Hablaba de que también existen ciertas encuestas como la SAR, ya les voy a enseñar un ejemplar de esta, cómo medir la fuerza en el paciente en consulta mediante un dinamómetro o una dinamometría. Podemos realizar también test físicos, ya sea como nutricionistas, aunque va a ser un poco complejo, llegar a hacer test físicos tal vez por la capacidad o el espacio. Esto lo podemos hacer mediante encuestas con la capacidad de movimiento o el transporte en un periodo de segundos, una distancia que tiene que ser recorrida en un periodo de segundos o en su defecto mediante la capacidad de subir escalones o pararse o sentarse de una silla. Y para ya poder confirmar todo esto, hacemos una medición de la masa muscular, una de las metodologías mucho más exactas para poder medir la masa muscular puede ser mediante una resonancia magnética, una motomografía axial, lo cual nosotros no tenemos en consulta a menos que tengamos el acceso en un establecimiento o un hospital que se nos permita utilizar junto con el imaginólogo. Nosotros como nutricionistas podríamos hacer evaluaciones de bioimpedancia eléctrica octomolecular que sería mucho más precisa, aunque recordemos que la bioimpedancia es una evaluación molecular, lo cual necesita tener un contacto con el agua del paciente mediante electrodos para que luego el residual sea un estimado más o menos de la masa muscular esquelética o el tejido magro, el tejido libre de grasa del paciente. En algunos pacientes puede ser imprecisa sobre todo porque pueden haber condiciones clínicas que determinan también un estado de deshidratación del paciente así que pueden haber falsos positivos en el caso de la sarcopenia. Otra metodología mucho más apropiada es el DEXA que lamentablemente es muy costosa como para poderla tener a disposición de manera práctica. hablamos de una encuesta o puntos de corte principalmente para poder evaluar la fuerza la asistencia y la capacidad de deambular en el paciente mediante una encuesta llamada SARC del Instituto Nacional de Geriatría nosotros aquí evaluamos al paciente y ponemos puntos de corte evaluando en relación a la capacidad si este tiene la fuerza como para poder levantar 9 a 10 libras aproximadamente ¿cuánto tiempo le cuesta en segundos cruzar de un lugar a otro en aproximadamente una distancia 0.8 ¿qué tanta dificultad tiene el paciente para levantarse de una silla o de una cama? Si este resulta un poco impreciso subir o incapaz de subir 10 escalones en un tiempo determinado y hacemos también una evaluación de cuántas veces se ha podido o ha tenido el lamentable acto de poderse caer el paciente ¿no? Según todo esto en el contexto clínico también podemos habíamos hablado sobre un diagnóstico de dinamometría nosotros podemos utilizar un dinamómetro que sea que sea digital de hecho es un poquito más preciso sobre todo para hacer valoraciones de investigación de estudio lamentablemente es un poco más fácil que se pueda llegar a dañar así que estos aquí son un poco más prácticos de tener en consulta para investigación se sugiere que también aparte de la fuerza de la puñadura se haga también una evaluación sobre la flexión de la rodilla y el máximo de flujo de aspiración que esto lo podemos hacer también en consulta pero sin embargo si de pronto no todos tenemos la capacidad de poder tener todo este equipo de diagnóstico para el paciente pues con una evaluación con una cinta métrica nosotros podemos hacer una circunferencia de la cintura perdón de la circunferencia de la pantorrilla del paciente en las cuales tenemos puntos de corte para considerar como una disminución de la pérdida de masa muscular de manera moderada en el sexo masculino por debajo de 34 centímetros y de manera severa de 32 y en el caso de las mujeres si este es por debajo de 33 se considera una sarcopeno perdida de masa muscular moderada o por debajo de 31 a 30 centímetros se considera crónica sin embargo hay ciertos estudios que indican que inclusive que a partir de 29 centímetros hacia abajo de hecho ya se puede considerar ya este como un punto de corte para poder considerarse una cronicidad de la enfermedad muy bien como hablamos hace un momento la dinapenia es la pérdida de la fuerza muscular asociada a la edad se la puede diagnosticar mediante la evaluación de la fuerza de un dinamómetro antes de pasar a la parte de la evaluación nutricional y el tratamiento quiero que quede claro también que la sarcopenia recordemos que la sarcopenia no es lo mismo que una baja masa muscular la sarcopenia puede tener causas generadas por la edad por una disfunción funcional orgánica precisamente de la masa muscular a diferencia de la pérdida de la masa que puedes hacer por una falta una cronicidad una falla sistémica principalmente por condiciones clínicas que van a generar una disminución de la masa una vez que ya sepamos cómo diagnosticar hayamos confirmado la enfermedad ya hemos confirmado el diagnóstico de la sarcopenia en el adulto tenemos que hacer una intervención clínico-nutricional como profesionales en las cuales principalmente tenemos que considerar que van a depender de dos cosas no solamente la alimentación debe haber un estímulo mediante actividad física ejercicio físico o fortalecimiento musculación para que haya un crecimiento de la masa muscular de manera adecuada en el caso de que ya hayamos confirmado el diagnóstico de sarcopenia se sugiere que se haga una inclusión de proteínas de 1.3 a 1.5 gramos por kilo de peso lo cual este puede llegar a tener una no debería perdón debería ser favorecedora hacer balance nitrógeno positivo sobre todo para la filtración glomerular no debería haber alteraciones sobre la filtración glomerular en el paciente que tenga esta cantidad de ingesta de proteína pero si queremos prevenir en el caso de que haya una sospecha ya de una sarcopenia en el paciente se sugiere que se utiliza a partir de 1.2 gramos por kilo de peso ya no deberíamos tener el rango de entre 0.8 a 1.0 esto ya ha sido abolido hace muchísimo se sugiere que ingestas proteicas sean a partir de 1.2 gramos para prevención en el caso de que no tengamos la capacidad de calcular la ingesta de gramos proteínas netos por kilo al menos podríamos llegar a calcular un promedio de 25 a 30 gramos por comida principal si esta puede ser un poco más alta entre 30 o 35 inclusive en pacientes de sexo masculino ya que el pico de la capacidad absorptiva de entre 4 o 5 horas podría llegar a ser de hasta 35 gramos de proteína sería bastante efectivo en el caso del tratamiento por la ingesta kilocalórica se recomienda que sean a partir de 20 a 28 kilocalorías por kilogramo de peso o masa libre de grasa muy bien o de 24 o 36 de peso por por al total en un estudio hay datos que corroboran que la ingesta media kilocalórica en un paciente de sexo masculino redondeaba a las 1900 casi 2000 kilocalorías en el caso de las mujeres de 1600 kilocalorías en el caso de que ellos tengan una ingesta mínima en promedio de estas de 1600 2000 kilocalorías pero con una ingesta mínima de 20 a 25 gramos proteína neta se podría ver cambios significativos sobre la capacidad de síntesis de proteínas y para hablar ya para finalizar ya sobre la parte de la suplementación en el caso de que haya una incapacidad de dilución ya sea por inapetencia por anorexia en el paciente por alguna condición patológica que no le permita consumir esta cantidad de proteínas debe haber una suplementación que se pueda utilizar preferentemente de proteínas hidrolizadas que son mejores toleradas ya que aquellas que son isolatadas pueden todavía tener restos de hidratos de carbono grasas o lactosa que ciertos pacientes con algunas alteraciones gastrointestinales podrían generar algún tipo de afección como diarrea distensión abdominal dispepsia o reflujo gastroesofágico así que se sugiere que principalmente se utilicen proteínas que sean hidrolizadas hay muchos adultos mayores sobre todo cuando tenemos una anamnesis clínica en el recordatorio de las últimas 24 horas les resulta un poco más complejo hacer ingestas tanto al final como al principio como al final del día no les apetece mucho no están acostumbrados a comer proteínas los adultos no desayunan huevos no desayunan queso no desayunan no meriendan pollo no meriendan pescado por lo regular les resulta mucho más fácil y práctico hacer una ingesta de una tacita de café una tacita de té con una rodajita de pan y la cantidad de proteína es bastante deficiente o inexistente entonces se recomienda que al principio o al final del día podamos utilizar este tipo de complementación la mayoría de los productos comerciales por cada uno es scoop viene entre 25 a 27 gramos como mínimo de proteína neta aparte de la proteína también se sugiere que hagamos una suplementación de vitamina D lo cual es bastante insuficiente sobre todo hay varios estudios que indican que hay una deficiencia bastante grande de vitamina D de hecho en Latinoamérica la ingesta de calcio y vitamina D en el Ecuador nosotros estamos posicionados más o menos en el puesto número 8 Ecuador es uno de los países que menos ingesta de complementos o alimentos ricos en calcio y vitamina D tenemos en el caso del calcio por lo mínimo se debe ingerir 400 en el día y en aquellos que tengan ya una ineficiencia se sugiere una suplementación de 1200 miligramos diarios la vitamina D debe oscilar entre 800 y 1000 unidades por día para que haya una mejor capacidad absorptiva de calcio en ciertos pacientes se sugiere también la suplementación de aminoácidos esenciales sin embargo si es que haya una suplementación asociada con proteínas hidrolizadas no habría la necesidad de utilizar aminoácidos de cadena corta uno de estos lo que sí se ha visto o ha tenido resultados bastante favorables sobre la síntesis proteica es el uso de la leucina específicamente un aminoácido que podía metabolizar que se metabolice podría utilizarse como un metabolito mucho más corto que se llama HMV o hidroxametilbutirato hay presentaciones de 1000 miligramos en la mayoría de los casos los cuales sugiere que se utilice una dosis de 3 cápsulas o 3000 miligramos durante el día porque tiene una capacidad límite absorptiva de 1 gramo cada 5 horas por eso se le tiene que proporcionar 3 gramos durante el día una con cada comida principal de preferencia si nosotros ingerimos proteínas hidrolizadas tal vez no sea necesario utilizar la leucina como un complemento aparte pero sí tendría beneficios significativos si es que aparte de la proteína hidrolizada utilizamos hidroxametilbutirato hay múltiples complementos nutricionales no proteicos precisamente pero sí complementos nutricionales kilocalóricos que ya vienen con hidroxametilbutirato añadida y se sugiere que sea también una ingesta de 3 veces durante el día hablemos el omega 3 se me pasaba por alto el omega 3 también es importante genera un efecto beneficioso sobre la desinflamación organocosistémica ya sea esta por patologías asociadas o presentes en el adulto mayor y por último la creatina monohidratada que es una de las más estudiadas la creatina monohidratada también tienen es mucho más frecuente que lo utilicen pacientes que ejercen deportes de actividad física de alto impacto de alta resistencia sin embargo hay estudios que también los han incluido en pacientes adultos mayores con un diagnóstico de sarcopenia la dosis se sugiere que sean a partir de 3 a 5 miligramos hay ciertos autores que hacen recargas de aproximadamente entre 7 a 20 días aunque no hay no difiere mucho no hay mucha diferencia sobre aquellas dosis de mantenimiento solamente entre 3 a 5 gramos diarios no hay un beneficio realmente que se haya notado por dosis por encima de estas durante el día hay otros que nos sugieren que utilicemos el solo punto con 1 por kilogramos de peso sin embargo con una reserva o una ingesta ya que la creatina monohidratada se va a reservar como fosfocreatina tiene una capacidad de reserva de una capacidad máxima de 5 gramos por día ha tenido efectos bastante favorecedores ya sea en el paciente adulto mayor o en aquellos que hacen o hacemos actividad física de alta intensidad por conclusiones es indispensable que trabajemos mediante un diagnóstico adecuado de la sarcopenia con herramientas en un consultorio de manera ambulatoria o clínica que haya una anamnesis adecuada que nos haya proporcionado el adulto mayor o su cuidador recordándole que no todos siempre nos dicen del todo lo que hacen comen o dejan de comer cuando están en casa recordar que la evaluación de la dinapenia mediante un dinamómetro en adultos mayores puede definir convenientemente el estadio la capacidad de la fuerza porque esta es una de las metodologías de diagnóstico es preciso diferenciar si la sarcopenia es merecedora sobre todo por la edad o esta sea agravado por pérdida de la masa muscular por alguna patología coexistente mediante la ingesta de alta una dieta alta en proteína se puede hacer una corrección de la sarcopenia en el transcurso del tiempo igualmente tenemos que tomar en consideración si es que este paciente ha tenido también antecedentes patológicos que les impide tener una ingesta adecuada de proteínas por vía oral en los cuales sería necesario complementarlos con ingestas adicionales de complementos alimentarios para que haya una mejoría sobre la síntesis proteica y las dosis no tienen que ser analizadas o estandarizadas como lo acabo de mencionar todo va a ser en relación al peso sobre todo si es que hacemos unas recomendaciones exactas entre 1.3 como mínimo a 1.5 gramos de proteína neta por kilo de peso como requerimiento personalizado muchísimas gracias no sé si de pronto alguien tenga alguna duda o alguna pregunta que podamos ahora despejar no parece que todo está bastante claro me alegro mucho de que haya quedado todo bastante claro una vez más quiero agradecer por la invitación del día de hoy de leves capacitaciones espero poder compartir con ustedes en alguna otra ocasión en alguna otra charla que también sea bastante interesante Muchísimas gracias Magister para nosotros es todo un honor haber compartido el día de hoy con usted si nos puede por favor ayudar con unas últimas palabras que nos quiera compartir a todas las personas que nos encontramos capacitándolos por favor por supuesto sobre todo chicos tengamos la responsabilidad como profesionales de salud y sobre todo si es que me están escuchando también son profesionales en el área de nutrición que seamos bastante simpáticos sobre todo con el adulto como vemos va a haber una tasa bastante alta de adultos mayores a futuro así que espero que nos guste trabajar con pacientes adultos mayores seamos muy 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 pacientes con estos son pacientes que lamentablemente por condiciones socioeconómicas o culturales no les han enseñado comer de manera más saludable se debe hacer no solamente ya una corrección del estado patológico cuando esto lo presente sino desde ya inclusive con nuestros adultos jóvenes deberíamos hacer una prevención para que a futuro no tengamos índices de sarcopenia más agravado a futuro y espero que haya sido una de bastante ayuda la charla del día de hoy lo que podamos poner en práctica lo poquito que puedo compartirles con ustedes y si tienen ustedes alguna duda pues pueden comunicarse conmigo a los datos que ha podido Levens compartir con ustedes muchísimas gracias Máster para nosotros es un honor haber compartido el día de hoy con gracias igualmente en sus redes sociales que las hemos compartido perfecto hasta una próxima ocasión Más muchas gracias hasta luego bueno queridos participantes y vamos a volver en pocos minutos con nuestra próxima charla del día de hoy recuerden que todas las capacitaciones de Levens se quedan grabadas para que puedan acceder el momento que ustedes dispongan de tiempo de igual forma las personas que están conectadas en vivo o a su vez las personas que están conectadas desde nuestras plataformas y desde su aula virtual volvemos en pocos minutos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!